Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anima Live, yo soy Miguel Ojo, yo soy Bob Machino Y aquí el Search, el día de ustedes, estamos traiéndoles una reacción bien, bien interesante que es 24K, Frijo, Duki y Santos ¿Quiénes son Frijo y Santos? Frijo, Santos y no estoy... no, pues que no los tengo todo el presente No, pero Santos, Santos acá dice que está... No, 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 ese es Santos Santos acá dice que es el productor y el ingeniero Santos tiene un temito famoso, te acuerdas que nosotros le habíamos escuchado, se me olvidó Que le aparecía como en... que aparecía borracho, medio vomitando Ah, ese es... Y Frijo Frijo tuvo un temito con Pablo y Londra Ok, bueno Ay, sí, yo creo que me Frijo Sí, sí, me acuerdo que me Frijo Él tuvo un temito como que es muy parecido a Crush De hecho, o sea, como el ambiente de un tema que tenemos con Nick Melo, que se llama Crush Es como un trap Un sweet trap Un sweet trap de esos que ahorita, de hecho ahorita están de moda en ese momento, no tanto En ese momento eran bastante diferentes Un trap veranien No me acuerdo cómo se llamaba el tema Pero era cuando Pablo Londra no era... Ok, ok Claramente hoy en día Bueno Y aprovechemos para hacer pautas Yo soy Nick Melo, un artista de la ciudad de Bogotá, Colombia Y acabo de lanzar mi nuevo sencillo El Match Aquí se los voy a dejar en la descripción Para que vayan, lo vean, le den like o dislike, lo que quieran Comenten, no es lo importante Y esto dice así Y no empezó Y no empezó Pero bueno, esto dice así Ahora sí Reaccionar a esta vuelta Vayan a escuchar el match Y bueno, esto es Frijoduki Santos 24K Que hacemos que son quilates Los videos oficiales, ¿no? No Solo un cover audio Cober audio Eso Pro de una Luz Me gusta Bueno, ahora aquí, pausa un segundo Bueno, como lo van a decir El flow de Duki Este flow de Duki está duro En este tema, y me sorprende Porque es un flow suave de Duki Solemos ver flows de Duki Súper desgarrados Sí, súper desgarrados, que es lo que normalmente hace Por lo que lo conocen las personas Y como con ultra autotune Sin embargo aquí vemos un flow que está Bien salido dentro de su zona de confort A mí me parece que esta canción está muy chévere Como para poner mientras uno está estudiando Trabajando, es una canción Como bien chévere para acompañar Muy ambiental, y está chill Es como un chill trap Es un chill trap pero duro Sí, como oscuro Exacto, pero tampoco me parece el todo oscuro Es más chill que oscuro En mi opinión Pero tiene algo de actitud Es que sea oscurito Ojalá hubiera letra porque me está interesando Lo que el palabreo que hizo Por ahí Duki, Hanna Montana y no sé qué cosas Como muy de cultura popular La verdad es sana, así que llamen Infanta para el jarabe para la toda Está interesante y un palabreo que votó Bueno, ahora escuchemos quién sigue ¿Quién es el de la voz grave? ¿Prijo? La verdad no sabría Pues yo no creería que sea Santos Porque si Santos es el de Tiene una voz más bien Eso me recuerda mucho al flow de un artista Que colaboró con nosotros Que se llama Honey K Que él tiene una canción también en nuestro canal de Animal Que se llama Sextea Como esa voz grave así Más fuertecita Como con un flow más ambiental Sí, total Marica, está casi muy bien Está muy soyable Muy soyable, total Ese juego es muy de ingeniería Ese punto se lo dio al productor Y al ingeniero A Santos Duro, muy duro ese jueguito Pero que está pasando Santos, productor, duro Esta productor está dura Y aparte de artista O bueno, vamos a hablar De pronto no canta Puede pasar Pero yo creería que sí Porque Yo también creería que va a cantar Esto está en el catálogo de Frijo Que buen temita Vibrando madrugada A mi lado la cubana Calculando la jugada Fabiano Carumana Mamá me pidió que acomode mi vida Que cuide mi platino Duermo del día Que haga oído sordo lo que hable La envidia Si al final de todo Son poco los reals Nosotros pero influencers tamales Están mintiendo No vivieron el trap Le falta más Pavemento patear Para algunos de los míos Y tratar de tirar Mamá mi vida es un flash El pibes de la plaza No parado a acercarme Escuchan en mi Si me respetan en la calle Su mano la comienza Como su vez en la flyer Eso estuvo muy extraño Creo que nunca había oído Eso en una canción Distorsionada Como distorsionada Y como medio filtrado En un verso de ese tipo Eso yo creo que sí Se había visto mucho En el hip hop green Green Como en el trap En el trap norteamericano Pero nunca lo había visto Por lo menos en la escena latina Y argentina Se lo hizo a Blueface Se lo hizo a A$AP Se lo hizo a la gente Pero aquí Está interesante Está interesante que empiecen a innovar Con este tipo de recursos Que pues a lo mejor Ya vienen de otro lado Pero los están adaptando También al sonido latino Así es Continuamos Y eso fue Chimba Dos minutos No necesitaba más Eso fue No Chimba Bueno ¿Qué opinan? Yo opino que eso es muy de nicho O sea Esa es una canción muy underground Muy para los fans Del género Y de los artistas En sí mismo Me parece muy cool Que digamos Duki Se meta todavía Con artistas de la talla De Frijo Y de Santos Que son artistas buenos Yo no los conocía la verdad Pero veo que son buenos No sé que tan grandes sean Pero estoy seguro Que no son tan grandes Como Duki Y me parece muy cool Que Duki Haga esto Me recuerda un poco Lo que hizo Bad Bunny Con el Adio Carrión Como hey Todavía Respeto a esta gente Inclusive más que el Adio Carrión Lo que hizo con Omi de Oro Y la otra persona Ah sí 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 Con Omi de Oro No el Adio Carrión Ya se fue a hacer Es como respeto Respeto lo que haces Y le quiero dar el spotlight Exacto Sí como Sí yo no sé si Yo no sé si Yo ya tenía De pronto una colaboración Con Santos La verdad es que Salen tantos temas Que hoy en día Es imposible Llevarle la pista A tanta cosa En especial pues Tantas escenas Es difícil El caso es que A mí personalmente Es un tema que me gusta Porque a veces hay temas De Wonder Que uno dice Pues sí son de nicho Y toda la cosa Y pues como que No son tan soñables Porque uno Y uno pues de alguna manera Dice no son de nicho Y la vaina Sin embargo este tema Me parece que es de nicho Pero es un tema Altamente soñable Sí de acuerdo Y eso me parece Que le da un plus Obviamente no es algo Que vaya a ser así gigante Pero Es una de esas canciones Que digamos Si alguien tiene Como un hermanito Trapper Y el hermanito La pone como Ay ve Esa sí está chévere Esa está marchada Exacto Está brutal Entonces me parece Me parece que Este tipo de canciones Tienen ese beneficio Y es que son disfrutables A nivel general A pesar de que tengan Un enfoque de nicho Y eso me parece muy positivo Sí Yo personalmente Quiero aplaudir A las tres personas Que están involucradas Dentro de este tema El flow de Duki Me parece absolutamente increíble El flow de Frijo El de Santos también Y la producción Me parece que está Muy bien jalada La producción me gusta Un montón Entonces tengo que felicitar Realmente por este junte Santos duro Pues no hay video Ojalá salga Sería bien chévere Porque siento que El tema da para mucho Y califiquemos esta vuelta Bueno yo le doy Yo le doy a este temita Le voy a poner un 9 La verdad me gusta mucho Es un tema Que me puedo soñar un montón Va para la playlist Va para mi playlist Para mi playlist Para mi playlist Para mi playlist Para los que no saben Yo soy Spotify de Sergio Si ustedes quieren donar De pronto 3 pesos Para que se mangan Tenga Spotify Se les han visto Estarían bueno Han visto 2 and a half men Como Charlie Y Alan Yo soy Alan Y cada vez que uno Le pregunta a Niguel Oye ¿Por qué no pagas Tu propio Spotify? Él es como No es que toda mi plata Se la invierto a mi carrera Respetable Es respetable Mi carrera Bueno para mi es un 9 La verdad Un tema que me gusta un montón Es tu va para mi playlist Yo también le pongo un 9 Me parece que contextualmente Es un tema muy positivo Para todo el mundo Me parece que Para Duki Fresquito Le muestra a la gente Un flavor nuevo A los otros 2 Les da el spotlight Que les puede dar Duki Y a Santos Le permite mostrar Una faceta Como productor En un tema Que si bien es sencillo Pues demuestra que Puede ser una canción Muy soñable Para cualquier persona Y eso siempre va a ser Muy positivo De acuerdo Yo también lo vi un 9 Me la soñé totalmente Me parece genial Papá mi playlist Pues igual llega Para la playlist Y tengo que decirles Que si les gusta esta música Vayan a nuestro canal Principal Animal Porque hay trap Por allá Hay mucho trap Para que revisen Y hay mucho trap Mucho trap De diferentes estilos Hay trap emocional Tipo balada Hay trap hard Hay El sad trap Que también Se viene un Se viene un grunge trap Se viene un grunge trap Un grunge trap Que ya te lo estaremos Anunciando para que La gente que es fan del trap Vaya a verlo Porque les va a gustar Está bien loco Está bien loquito Lo estaremos anunciando Prontamente Bueno nada mi gente Muchas gracias Principalmente seguramente La audiencia de esto Es argentina Entonces para la gente De argentina Que está conectada con esto De pronto también Por ahí gente de Uruguay Que hay metidita por acá Y para todos los otros países Que están conectados con nosotros Los queremos un montón Les agradecemos de verdad Todo el apoyo que nos están dando Porque para nosotros Es increíble Y absolutamente Total Deslumbrante El público argentino Ha tenido muy buena Un cariño Una estima particular también Ah buena para la gente argentino Es nuestro segundo país Que más nos ve Entonces pues nada Siempre pendientes De lo que pasa en la escena Que sabemos que La escena argentina Sigue para arriba Y mostrando más cosas Bueno aquí con Santos Que es de Uruguay Recuerden Recuerden Que lo que más nos importa A nosotros Es ver lo que ustedes Piensan de la canción No nuestras calificaciones Ni nada de eso Sino cuánto le ponen ustedes Qué opinan ustedes 30 de trending en Colombia No es un puesto tan alto Pues tan alto Pero para que esto Está en Colombia Esta industria en Colombia Rara No hay mucha gente Que consume esa industria Aquí el El trap puro Que no tiene nada que ver Con el reggaetón No ha penetrado Tanto como en otros países Entonces ver esto En un 30 de trending Es muy importante Y bueno Y voy a continuar Con mi anuncio parroquial Dale, dale No ya se me olvidó Bueno Entonces nada mi gente Si no están suscritos Recuerden suscribirse Dejarnos su like Y su comentario Porque para nosotros Es muy importante Lo que ustedes piensan Si les gusta Si no les gusta Si están de acuerdo Exacto Si no están de acuerdo Si de pronto Si les pareció mal O les pareció aún mejor De lo que nosotros decimos Entonces pues nada Si no están suscritos Suscríbanse Porque nos estamos viendo De cerca